¡Vamos Colombia! Te voy a cantar un porro, un porro bien sabanero Te voy a cantar un porro, un porro bien sabanero Para que bailen, para que gocen, en todito el mundo entero Para que bailen, para que gocen, en todito el mundo entero Me llaman el sordo nudo porque no hablo ni oigo Me llaman el sordo nudo porque no hablo ni oigo Hablo cuando me conviene y oigo cuando me dispongo Hablo cuando me conviene y oigo cuando me dispongo ¿Y qué tiene sabor? Dame, dame un besito mi amor Dame, dame un besito nena Dame, dame un besito mi amor Dame, dame un besito nena Ay, dame un besito mi amor Ay, dame un besito por Dios Dame, dame un besito mi amor Dame, dame un besito por Dios Dámelo, dámelo, dámelo ya Dámelo, dámelo, dámelo mamá Dámelo, dámelo, dámelo ya Dámelo, dámelo, dámelo mamá Y es de la costa Sabor colombiano La zorra pelar La zorra pelar Está en el corral La zorra pelar Está en el corral Como yo la coja La voy a matar Como yo la agarre La vuelvo a pelar Ay, ay, como me gusta el trago Ay, ay, cuando yo estoy cantando Ay, ay, con ese saxofón Ay, ay, que Prada está tocando Es la pantera rosa Ponga cuidado con lo que viene Cuidadito 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 No se lo pisen, no se lo pisen. No se lo pisen, no se lo pisen. No se lo pisen, no se lo pisen. Solo quedó mi corazón cuando te marchaste sin decirme adiós. Solo quedó mi corazón cuando te marchaste sin decirme adiós. No se lo pisen, no se lo pisen. No se lo pisen, no se lo pisen, no se lo pisen. Cuando te marchaste sin decirme adiós. No se lo pisen, no se lo pisen. No se lo pisen, no se lo pisen. Para ti, Pacho, con nuestro cariño de siempre. El personaje de todo un pueblo que hoy en día es leyenda. En su cara vive el reflejo de sus triunfos y tristezas. Es el rey del merecunde que todo el mundo respeta. Es el viejo Pacho Galán, un gran hombre, un gran trompeta. Como tú lo querías, Quique, girando. Para bailar el viejo Pacho, para gozar con su pareja. Pa' echar un pie. Pa' echar un pie. Ere cumbiando toda la noche hasta que amanezca. Para bailar el viejo Pacho. Para gozar con su pareja. Para gozar con su pareja. Pa' echar un pie. Ere cumbiando toda la noche hasta que amanezca. Pa' echar un pie. Pa' echar un pie. Ay, cosita linda, mamá. Pa' echar un pie. Pa' echar un pie. Es un homenaje sincero. Que le brindamos a usted. Al gran maestro de siempre. Que fue el merecunde. Para bailar el viejo Pacho. Para gozar con su pareja. Pa' echar un pie. Ere cumbiando toda la noche hasta que amanezca. Y aca kauxe. Aca trece. Que son capituladas de la noche hasta que amanezca. No, una vida. Verdad bandas de la noche hasta que amanezca. Y estos son los que pavaron. La mujer que tiene a varios, no es mala sino entendida. La mujer que tiene varios, no es mala sino entendida. Cuando una vera se apaga, las otras quedan prendidas. Cuando una vera se apaga, las otras quedan prendidas. Dame tu calor, porque tengo frío. Si me das tu amor, yo te doy el mío. Dame tu calor, porque tengo frío. Si me das tu amor, yo te doy el mío. ¡Y qué gozadera! Ya los gansos no se bañan, con aguas de por aquí. Ya los gansos no se bañan, con aguas de por aquí. Ya mudaron bañadero, desde que tu amor perdí. Ya mudaron bañadero, desde que tu amor perdí. Dame tu calor, porque tengo frío. Si me das tu amor, yo te doy el mío. Ay, dame tu calor, porque tengo frío. Si me das tu amor, yo te doy el mío. Voy buscando tus amores, para hacer feliz mi vida. Voy buscando tus amores, para hacer feliz mi vida. El que a buena arbol se acerca, buena sombra le cobija. El que a buena arbol se acerca, buena sombra le cobija. Dame tu calor, porque tengo frío. Si me das tu amor, yo te doy el mío. Ay, dame tu calor, porque tengo frío. Si me das tu amor, yo te doy el mío. Y ya se va. Dame tu calor.